Bienvenido, comandante. 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 Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Bienvenido, comandante. Bienvenido, comandante. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! 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 ¡Vamos! Mejora completada. Mejora completada. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! 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 ¡Nos vendría bien! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Fantasma informando! ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis refuerzos? Mejora completada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están atacando a nuestros aliados. ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Qué pasa? Mejora completada. Mejora completada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Nos vendría bien un poco de ayuda. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¿Qué pasa? Están atacando a nuestros aliados. 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 ¿Qué pasa? Están atacando a nuestros aliados. ¿Cuándo están mis refuerzos? Están atacando a nuestros aliados ¿Esto está que hace? Nos vendría bien un poco de ayuda Listo para empezar ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Dónde está mis refuerzos? ¡Gracias! 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 Pero ¿qué oscuro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! Ah. 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 Gracias. 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 Gracias.